hola muy buenas a todos estamos aquí el duo playmore y estamos por aquí de vuelta bueno hoy estamos por aquí por la base de maki man y de party dragona y vamos a echar una visita por aquí oye te tienen la puerta aquí cerrada aunque yo ya me ha adelantado compañero bienvenido a mi miro y de morada primero hay que tocar el timbre pero yo no tienen primero tocamos el timbre y de ahí dale esto que el timbre ahora tienes la que pasa que hacen adiós y ya me voy colando por cerveza a ver yo os digo una cosa podéis beber todo menos el mono que el mono me vamos me deja seco el barril te lo digo ya desde ya vaya esto es lo nuevo que han sacado una nueva actualización no es un modo ni nada de eso sino que es del juego todo el mundo lo puede tener en arc y hay que meter pues muchísimas ver visitas y agua pero no agua en plan cantimploras como yo tengo aquí sino hay que conocerle una conexión que yo ya lo tengo aquí por eso se han venido aquí para grabarlo directamente ya lo tengo ya instalado que es una conexión de tuberías que llega hasta abajo del agua que por cierto por eso tengo también la tubería aquí y demás debajo del agua que me viene de lujo esta nueva actualización sabes o sea que está muy bien pensado está muy bien pensado la verdad que está bastante bien porque directamente tengo el agua conectada abajo y siempre tendré siempre tendré el 100 de 100 de agua así que bueno esto cuánto dura cuánto dura en hacerse creo que seis horas seis horas en hacerse esto chicos esto bueno lo que tenemos en la en el número ya lo tenemos aquí exactamente esta es la barra de cerveza barra acabo de decir barra esta jarra de cerveza en la es la nueva y alguien ha bebido ya alguien ha bebido mira mira cuñor está todo muy amarillo ya está en otro mundo hay otro que ha bebido también bueno pues nada vamos a vamos a brindar lomas a la de tres una dos y tres pareciera que bebiera con la con la cara se la arroja en la cara porque no veo nada parece que se la tira la cara oye y la chamina veo con muchísimas pompas a es madre mía como mola con otro con otra tonalidad no sí 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 a ver andar o sea andar anda normal y corriente no no va borracho no el tío no parece que no flexiones bien o sea esto está guay no sé para qué vale exactamente todavía no sabemos para qué lo que sí sabemos o sea todo hay que decirlo lo hemos probado antes fuera de cámara para saber qué hacía y demás no para para ver qué tal sabes y hemos nos hemos dado cuenta que nos baja el agua el agua normal que nos baje pero también es muy raro la estamina se baja y nos está dejando sin estamina o sea que esto no produce que nos produce un efecto que nos baja directamente la estamina o sea es algo que no sabemos exactamente para qué es así que esto es una de las nuevas cosas que han sacado luego también hay otra otra jarra de cerveza que produce otro efecto que todavía desconocemos así que eso no la tengo de momento mira me hace cagar también madre mía habéis visto pero fíjate en él tienes una cerveza todavía así que tengo tengo 10 pero mira el efecto mira la descripción abajo lo que pone a ver cansado como lo perfecto perfecto dando al inventario y con el cursor encima debajo de la jarra de cerveza tiene una descripción que pone muy buena descripción mira este efecto también de agresividad por lo que veo sabes se le pega a cunior o sea que qué es otro efecto que tenemos mira qué efecto cuál el verde mira abajo del lado del cansancio que hay que no el bicho verde te quedas todo verde ahí ahora 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 produce un cansado no ahora sí o sea doble cansancio yo yo creo que sí porque hicimos la cerveza con un arco berri y para volver y para volver a beber tenemos que esperar unos ciento y pico de segundos dos minutos que no vamos a estar aquí diez minutos esperando a volver a volver a beber una cerveza esto realmente pues es una nueva actualización que no sé exactamente para qué se usa o sea digamos que será para la única utilidad que le veo que sería para usarlo para pvp y sería para obligar a beber a alguien que haya dormido para que no pueda correr y no se pueda escapar bueno no puede correr y si corre lo único que puede usar es muy poca estamina como viste bueno ahora mismo pero una cosa que no sé si te has dado cuenta aunque la estamina está al mínimo no te da hambre no te baja no no puedes comer no creo bueno comer no sé pero a ver cuando cuando se duerme cuando se duerme a uno le puede esforzar a beber todo lo que sea y se podría llegar a matar con eso a ver bueno dormirme dormir a pati dormir a pati adiós pero bueno habrá que esperar segundos no para darle para forzarle dar de comer no a ver tengo aquí dios darle cara de cerveza todos con narcóticos que se despierta hay que esperar creo todavía no madre mía madre mía a ver creo que tengo narcóticos por aquí creo me están metiendo de todo no a ver no aparecer y la estamina se le queda tal cual no normal y corriente estamos experimentando estamos haciendo experimentos nazis con pati tío en serio hay que ponerlo en lugar correcto vale vale pero no no le de más narcóticos si si no 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 le de más nada deja que se levante y a ver si le hace efecto pero queréis dejar el cuerpo de pati ya me cago en todo me está subiendo el cuerpo pero que le está haciendo que la has atravesado con la pared en fin quería subirla quería subirla a la mesa ha sido muy buena idea no le está bajando hasta bien ni nada de eso o sea que no le produce nada al personaje si le duermes al enemigo o cualquier otra cosa le acaba de romper la cadera veis eh cuidado con mis caderas madre mía chaval pero y la cabeza donde está la cabeza proporción de cuerpo y cabeza esto lo soluciono lo veo todo muy negro tío ya está ya está tranquila tomate aquí estamos mezclando los productos que le metimos ahí jajajaja creo que tengo una ocupada a ver ya se va a levantar me invito vale ya está te hace efecto la cerveza antes que nada eh que es esto me sale un cacharro de comida ahí raro no me ha metado pienso de perros o que que cosa más rara pues no la apariencia no funciona me sale un cacharro de comida que pone 800 me lo pone unos segundos ahí y no te produce hacer o sea no puedes hacer nada o que no o sea si puedo puedo hacerte todo quiero decir que no noto que me haga nada eso cosa más rara bueno tenemos que investigar y ver la en la cerveza a ver para qué sirve para qué más sirve o para qué utilidad se le puede dar y si lo sabéis me lo podéis lo lo podéis dejar por los comentarios y ahora bueno yo os he dejado en vuestra casa porque yo también en el anterior capítulo un espinosaurio el pequeñito que no sé exactamente cómo se llama lo dejé en casa en vuestra casa que estaba más cerca que la mía y era muy lento de llegar a llevar a casa así que lo llevé en un lugar seguro hoy me apetece bueno me apetece me gustaría ver el otodino que hemos tameado que todavía no he tameado si me podéis ayudar uy es de un veterano madre mía eso se la dice cuñor bueno pues ya que estamos vamos a darle cerveza también al cuñor oye mi sombrero toma cuñor no se pese mala gente no me deja no me deja darle ahora bueno pues te robo comida al adiós me he robado mi comida mi cerveza mi honor no ahí está ya se levanta madre mía madre mía madre mía mira dónde tiene la flecha mírala ahí va le ha dado en la rodilla no yo lo veo en la frente en el cráneo yo lo veo en la rodilla aquí en la rodilla yo también pero no me den otra por si acaso ya madre mía para ver ese vino necesita cosas raras que me lo explicasteis lo dije en los comentarios lo dije en el vídeo que no sé si me estabais trolleando estos fueron los que me explicaron como había que tamearlo y hay que darle caca es que el escarabajo en realidad va haciendo bolitas de caca pues hay que darle bolitas de caca así que hay que coger un dino vamos a ir a coger un dino aquí presiona Z Z para cagar ya ah exacto esa es su comida ahí está mira ahora mismo no puedo hacer cacotas pero digo coger un dino para para ir a a tamearlo vamos para allá se spawnean o sea están en en una cueva ¿no? me dijisteis en las cuevas en las cuevas están ok por cierto no sé si habréis visto el nuevo garaje de dinos que hemos hecho que todavía está sin acabar os lo tengo que enseñar 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 mira, mira, mira venir, 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 venir bueno no sé si si el si el lector sube por ahí vamos a ver si le aumentó si no digo el mono el mono no sube ¿no? no, el mono no el mono se queda ahí abajo bueno a ver aquí está Draco que es mi dragón que por cierto el blanco todavía no lo he encontrado está perdido en las profundidades del mundo de la isla de Ark y este es mi nuevo garaje de dinos que está sin acabar ¿eh? ojo mirar mirar que puertas más bonitas y aquí están todos mis dinos voy a hacer secciones arriba y demás o sea todavía lo voy a ampliar por la derecha e izquierda o sea que aquí está todo bien ordenadito y demás aquí está Pepa con su bikini ¿le gusta? es guapa ¿eh? oye Maqui te hace falta uno de estos ¿eh? sinceramente a ver a ver a ver a ver dispara ¿esto qué es? ¿esto para qué es? tómalo tómalo y ponte en el inventario y activalo con botón clic derecho a ver ¿eh? ¿para qué funciona? ¿para qué vale esto? usalo para que veas usalo clic derecho no explotará nada ¿no? no, 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 tranquilo clic derecho ¿y ahora qué? clic izquierdo ¿no te dejas presionarlo? clic izquierdo clic derecho tengo 0 de 0 me dice ¿qué es esto? no, no, da igual, da igual úsalo ese es un localizador le tengo uno puesto a Lomax mira la parte de atrás de Lomax ¿la parte de atrás de Lomax? me tiene puesto un localizador esto no sé para qué vale pero bueno ya lo investigaré un momento eso más rara necesito ayuda si le ves bien atrás a Lomax tiene una especie de clavo saliéndole ¿no lo ves? en la espalda ¡ah sí! es verdad tiene puesto un localizador eso es un localizador en serio es que creo creo que tiene que él hacerse su propio localizador para que pueda exacto creo que no servía ¿será claro o será eso? no sé solo te sirve a ti Junior toma bueno en fin tú le presionas y te sale exactamente dónde estás ¿sabes? pues eso me vendría bien para el para el Rex y bueno para los dinos que estén fuera como por ejemplo el gigante de piedra también ¿dónde estás? un momento es que me he bugueado y me he quedado entre unas piedras y no puedo salir de aquí vale es que Junior definitivamente necesito un localizador claro aunque no sé si me has dicho que necesitamos también cuidado cuidado porque no tienes que dormirlo ajá a este no hay que dormirlo tú lo has tameado así que tú nos guías tú nos dices tomar 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 una cosa antes de entrar muy importante os voy a dar un ítem por aquí uno muy borracho y por aquí os voy a dar otro eh aquí ahí está ya veis el futuro del vídeo tameando un escarabajo borracho madre mía tío es que me ha podido las ganas de darle el click ¿sabes? ahora tengo que esperar un minuto o no vamos a entrar ya directamente vamos para allá ¿esto para qué es? le doy ya cuando lo encontremos primero o no si eso mejor vale 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 lo equipo en el número y ya está madre mía no veo nada tío ah es verdad verdad oye se me ha olvidado tomar 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 hay un botón para subir el gamma para así ver dentro de las cuevas necesitaréis necesitaréis esto bolas de caca cacota creo que le he subido el gamma es que esta bola es como yo mira creo que le he subido el gamma ¿no? sí creo que sí la cosa es que estoy borracho y no veo absolutamente nada madre mía tío hay un botón hay un comando que es para subir el gamma que esto lo podéis hacer todos vosotros y luego podéis volver a ponerlo normal y corriente que es gamma tal cual solo que estando borracho no sé si funciona no me parece a mi que no os ponte el 4 no el 4 ya no no es porque estamos borrachos eh no sé para qué le doy a borrachos me cago en todo no eres el único no eres el único bueno 30 segundos 30 segundos y entramos tranquilos chicos no os preocupéis 50 segundos he hecho 50 segundos? no yo 50 ah vale tú 50 y yo 30 yo parece que estoy comiendo caca aquí mira yo voy a tirar la cerveza tío o por lo menos lo voy a dejar en el pájaro porque me va a poder las ganas ¿sabes? de volver a beber cerveza así que le voy a dejar en el agenta vieja este de aquí y que le den a todos ¿sabes? es lo que tiene está muy rica a ver esto de aquí fuera ya 5 segundos 5 segundos vamos entramos todavía no vente 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 ahora vale ahora ¿dónde estás? 15 queda poquito en verdad que mola tío las cosas como son madre mía no puedes saltar eh ahora mismo este sería el gamma normal o sea esta es la iluminación normal gamma 3 sería la iluminación no funciona no sé por qué no funciona tío a ver no ni idea bueno da igual entramos al cual a ver pues no ¿no tenéis antorchas o algo? no es que se va a ver muy oscuro eh a ver un momento no más estoy cansado tío no 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 sé para qué me bebo la cerveza hasta ahora estoy cansado no me puedo mover tío estoy súper cansado tío no me puedo mover tengo cero estamina eh cero estamina chaval especial eh aquí hay un bicho едja pues esperate que tengo cero estamina un momento no puedo ni correr tío jajajajajajajajajajajajaja a ver vale ya estoy aquí Retirada táctica Esto tiene una cosita que tenéis que saber Este bicho de por si No es agresivo Solamente es agresivo cuando te acercas a él Es por ello que os he dado El cubo este de repelente Y os lo tenéis que tomar Vale, me tomo el cubo 500 Bueno, 600 segundos Y ahora te puedes acercar Y darle a la E agachadito ahí ¡Agachadito! Agachadito, pero sigo agachado Maldito Dino ¿No hay más por ahí o qué? Si está en combate no creo que le puedas dar A ver, ¿qué nivel es este? Uy, 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 está agresivo Está agresivo Vamos a por otro, tenemos tiempo Vamos, vamos, vamos A ver Ir agachados Agachadito Con cuidado Agachados, repelente Repelente, ¿verdad? Pero vais dejando un pufo Y como si estuvierais tirando los pedos Como si es peste, ¿verdad? A ver, aquí hay uno 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 Ah, míralo Todo tuyo ¿Pero por qué me ataca? No he hecho nada A ti A ti no tiene ¿Cómo que no tengo? También lo tiene Ahora sí Y es dorado, tío Es como si fuera gestión A ver, a ver, a ver Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos Este me gustaría damearlo, tío ¿Qué hay que echarle? ¿Qué hay que darle de comer? ¿Caca? Tal cual Sí, sí, sí Le tienes que dar a la E Pero hay que ir muy sigiloso ¿Tenemos caca? Sí A ver Ahora está sigiloso ahí Vamos a dejar que se mueva un poquito Vale Vamos a ver Esto de aquí Agachatelo Bien Puedo coger el cuerpo de este bicho, ¿sabes? Qué asco Fuera Vamos tranquilos Y con cuidado, ¿eh? Que tenemos 500 segundos de repelito todavía Sí, sí Tenemos tiempo A ver Es que no se mueve ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te mueves? Ven aquí Va a ser mío No te acerques mucho a él, ¿eh? Intenta lo menos posible Vamos Dame a T Eh Put time and food Is Dale a like Ah, claro Tienes que poner en el cero Ay, Dios Me echo para atrás Espérate, espérate, espérate Vale En el cero Kakota Intenta no acercarte mucho Vale, le has dado y se ha subido la mitad del timing Vale, vale ¿Te puedo dar o tengo que...? Tienes que esperar un rato Un poquito Vale Madre mía Es la primera vez que también un dino con caca, tío Y borracho Increíble Y borracho Y borracho Y con repelente Es que este vídeo lo tiene todo, chicos Un pedazo de like Por este pedazo de timing Que, vamos, no lo vais a ver nunca más No A ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esperad un poquito ¿Cómo me mola este dorado, sabes? Es como egipcio Y a mí los egipcios me molan un montón, ¿sabes? O sea que Tiene que ser mío Un color Ahí veo también ahora Un poco más, un poco más, un poco más No tiene hambre Me echo hacia atrás Nos quedamos aquí A ver Le voy a dar a la cara Me voy a mirar Nos miramos Estamos aquí tomados Comiendo Come bicho Come bicho Madre mía A ver Dios, he visto tu arco Y me había asustado Creí que era otro bicho, ¿sabes? A ver Una duda Con este Con este cubo Este repelente ¿Vale para todos los dinos? ¿O es simplemente para los de la cueva? Sí Para todos ¿Lol? ¿Cómo mola? Pues esto para supervivencia Disminuye el rango de visión De los dinos Ah, vale Claro, por el olor y demás Exacto Es Ajá Ostras, tú, cómo mola A ver ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer caca? No tienes hambre Me echo hacia atrás Tranquilo, tranquilo Le voy a poner egipcio Algo así, ¿eh? Algo egipcio le voy a poner Anubis, Anubis 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 ¿Cómo mola, chaval? No se puede poner en el En el hombro ni nada de eso, ¿no? Este bicho, ¿no? No ¿Para qué vale? Exactamente ¿Cómo mola? Ahora lo veréis Ah, come caca Ajajaj Ahí está Toma ya Ahora, si accedes al inventario Descubrirás una cosita ¿El qué? Accedes al inventario No tiene nada Eh... Arriba del peso Suyo Arriba del peso Abajo del nombre Danubis La montura ¿Entiendes lo que pone? No La montura no Vale, esto es lo que dice Que convierte La caca En aceite Ajá Y en compost A ver Cagar Y meterle comida Digo, meterle la caca Eh, tiene que estar en Wandering Eso es otra Ajá Entonces por eso Lo mejor es que Lo lleves a la base Lo dejas por ahí En el garaje de Dino Ahí de paseo Quiero verlo en el sol, tío Porque es amarillo Y está súper guapo ¿Sabes? Pues le tienes que dar un buen follow Sí, sí, ya Ahora va a su ritmo Cuidado, cuidado, cuidado Que se ataca, se ataca Eh, compañero Ven aquí Aquí hay otro, eh ¿De qué color? Pero no tengo más caca Son muchos colores Madre mía Es que lindo va Vamos, como para traerlo A la base, ¿sabes? ¿Lo has visto? Eh, no te he dado ya ¿Lol? Sería de nivel bajito, ¿no? Sí, imagino Sí Ese necesita más menos caca O lo habéis dado caca de la grande Porque yo primero le he dado Caca de la mía Y luego del animal, ¿sabes? Eh, será por eso Es mucho más Grande A ver, venga, a ver Ven aquí Quiero verte en el sol Que tiene que ser súper brillante Y está Este repelente A ver si se acaba ya Madre mía, chaval Entre el repelente Y la cerveza Vamos, lo tenemos todo hoy Vamos, Anubis Vamos Ven conmigo Vamos, tú puedes A mí me llevó bastante tiempo, eh Sacarlo Porque estaba más profundo, ¿sabes? Madre, me llegó Anubis No, Pati Anubis, ven aquí Anubis Tú pasivo Ven aquí Uy, 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 uy Cuidado Cuidado tu rollo ¿Qué está? Onik ¿Onik? Es que me mataban al escarabajo este Ven aquí Anubis Ven conmigo Vamos a la luz ¿Me mata? No, no, no Pero ten cuidado Que si no se choca Contra la piedra ¿Dónde me he quedado? Estoy aquí Vale, ya Ven aquí Poco a poco Es que le cuesta mucho trabajo Mira Sí, sí Ya se ha vuelto loco otra vez Madre mía, chaval Anubis Estoy aquí Despacito Tienes que ir despacito Madre mía, tío Que sí, que sí Que le cuesta mucho trabajo Vamos, venga Que la tortuga va más rápido que tú y todo Por supuesto Madre mía, chaval Venga Te voy a subir a la velocidad Pero vamos Te creía que era broma Cuando te dije que era lento Pero eso se puede montar O sea, necesitas ¿Puedes coger una montura para nubis o qué? No ¿Para escarabajo? No, no No, no Increíble ¡Vamos! Tú puedes Estoy paciente ya ¡Venga! ¡Vamos! Madre mía Está a su ritmo Vale, va a salir a la luz ya, eh Va a salir a la luz ya Va a salir Quiero verlo Quiero verlo el color Dios, qué bonito Es precioso, tío A ver Muérete un poquito Qué elegante A ver, me voy a mover más para acá Que con tanta peste De olor, tío No se ve nada Lo llevamos encima, tío Madre mía A ver A ver Cómo mola, chaval, el color, ¿sabes? Es súper bonito, tío A ver, sacalo más Más? Yo lo veo bien ya, eh ¿Tú lo ves bien? Sí Veo el sol aquí No sé si tú lo ves No, hasta aquí no Vale, pues Ay, Dios Ahora está corriendo más No, vea Va más rápido Está guapo, eh Vamos Vamos Es precioso, tío El reflejo parece que tiene hasta otros colores, ¿sabes? Pero que tiene manos ¿Qué es esto, tío? Que tiene manos Parece que tiene manos Dinosaurio con manos, ¿sabes? Madre mía A ver, voy a intentar cagar Espérate, ¿tengo caca aquí? Ah, no, es metal Vale, a ver A ver si puedo hacer caca Yo tengo, eh Si quieres le puedo dar Dale caca, a ver Ah, no Me dijiste que tenía que tener Eh, wandering, ¿no? Sí Eso es lo malo Que le metí yo ¿Y qué pasa con wandering? Que se pone a dar vuelta Se va de paseo Vamos A ver Enable Hazme caca Hazme magia con la caca Hombre, tardaba un rato, eh En hacerse No es al momento Bueno, podríamos llevar la base ya, ¿no? Mientras tanto Sí Oye, ¿ahora va más lento? ¿Soy yo o va más lento? No sé A lo mejor la caca pesa A ver Eh... Va con sobrepeso ¿Sobrepeso de caca? Madre mía Nunca había visto eso, ¿sabes? Este vídeo, tío Es el más random que he grabado Nunca en este canal, ¿sabes? Te lo juro Madre mía Pati, le tengo que llevar el dragón, ¿eh? Creo Solo puede cargar 6 kilos, ¿eh? 6 kilos de mierda ¿Te parece poco? Pero es que tú sabes cuánto pesa una De las grandes ¿Cuánto pesa? Pues esta es de medium O sea, te lo voy a dar una de las grandes Pesa 4 Otros kilos de caca Un pájaro Argentavis, chaval A ver Bueno, me lleva noobis A ver Llévate tú el dragón Porque si Pati va a salir Con otro Otro bicho de estos Vale Que coja el pájaro a ella Bueno, a ver Primero quiero ver El bicho que trae ¿Qué color es? ¿Y cómo se llama? ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¿Qué pasa, cabeza? A ver Se llama cabeza ¿Qué te tiene? Y bueno, chicos Como habéis podido ver Hemos grabado hoy Con Mackie Man Y con Pati Para mostraros De la nueva actualización Que pusieron El barril de cerveza Y de camino Como ellos no habían tameado El nuevo Dino El escarabajo Hemos ido con ellos A acompañarlos ¿Verdad, Kunio? Pues nada No pude participar Más de la mitad del video Porque tenía cosas que hacer En la casa Pero bueno No pasa nada No pasa nada Suerte que somos dos Y nos repartimos el trabajo No problema Una pena Pero bueno Espero que les haya gustado De verdad este video Gente Si tienen algún comentario Alguna sugerencia Para el próximo video No olviden dejar abajo En los comentarios Y recuerden Antes que nada Kunio Voy a mostrar Ahí en pantalla La palabra Del día anterior Al ganador Lo coloco ahí ¿Vale? Que es John Peralta López Felicidades Y gracias De nuevo Por seguirnos Y también Muchísimas gracias A todos los que vieron El directo Y esperemos Fue un exitazo Fue un exitazo Realmente Estamos esperando Yo qué sé yo Máximo como 10 15 Al final tuvieron Más de 20 30 personas Ahí Cuántas personas En serio Estamos muy contentos De verdad Con el avance del canal Está bien Está bien Pues bueno Chicos Esperemos que os haya gustado Este video Un saludo Y nos vemos En la próxima Hasta luego Espero que les haya gustado Este video Si les gustó De verdad No olviden darle Botocito de like Y si no están suscritos Suscríbanse ¿Por qué no? También no se les olvide Dejar algún comentario Hasta luego